...plantilla, que además está siendo clave en las finales que ha jugado el equipo en el último año. Fue protagonista en la Copa marcando el segundo gol en la Champions y también en la del Mundialito. Y es más, el entorno del jugador asegura que Gareth está feliz en Madrid. Y desde luego por su cara, el United va a tener que hacer mucho más si quiere.